Uno de los aspectos más fascinantes de Star Wars son sus robots, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Hasta qué punto los robots pueden ayudarnos en nuestras vidas? Y también podríamos preguntarnos ¿Los robots y las máquinas reemplazarán a los hombres? ¿Significa que la mayor parte de personas perderá sus empleos por culpa de los robots? Porque hay robots que pueden aspirar la casa, otros robots nos pueden preparar café, hay robots que planchan la ropa y hasta hay robots que fabrican pizzas Y el hombre cada día fabrica más y más robots que pueden ejercer funciones inimaginables Por ejemplo, Depp Blue venció a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez Otro robot, AlphaGo, venció al campeón mundial de Go ¿No te dejan tener un perro en casa? Tal vez te convenga tener un Aibo, el perro robot que no hace popó Los robots de Nissan pueden fabricar más de 100 autos por hora Roni Rob puede ayudar a controlar las plagas en un cultivo Yumi puede dirigir una orquesta filarmónica El robot Pepper puede dar sermones religiosos y hasta rezar en los funerales Me imagino que lo podremos programar en latín Teotrónico puede tocar el piano casi a la perfección Con la inteligencia artificial ya existen automóviles que no requieren de un conductor Y es más, en el año 2019 se creó un robot que puede pilotear aviones En Star Wars también vemos que la robótica puede servir para reemplazar partes del cuerpo humano Como Luke Skywalker al cual le colocan una mano mecánica, una mano robótica Las impresoras convencionales imprimen sobre papel Es una impresión 2D Las nuevas impresoras pueden hacer impresiones 3D Y ya no emplean papel, sino un material plástico Con las impresoras 3D en la actualidad se puede imprimir Desde objetos de uso cotidiano Pasando por adornos y hasta prótesis Como la mano de Luke Skywalker Los name당es de los photographer ¡Chau! Los